La tipa es un árbol muy común en Argentina y Bolivia. Esta tipa fue plantada en el Parque Los Andes de la ciudad de Buenos Aires por el arquitecto Carlos Taiz a comienzos del siglo pasado. Su generosa copa nos protege durante los días más calurosos del verano. Bajo su sombra vamos a practicar este sábado 29 de abril, Día Internacional del Tai Chi Chuan y el Qigong. Te invitamos a participar de nuestro encuentro de Qigong el próximo sábado a las 10.15. Que tengas paz y alegría. ¡Gracias!